Luz Azul Voy a cantar un corrido de un amigo de la sierra Nació en Tenantla, guerrero, amigo de buen corazón La pincha y le llaman todos en ese bonito pueblo Hombres, mujeres y niños, los respetan con honor Paz cual su padre querido Muy orgulloso está de él Con la gente es muy querido Con la ley muy respetado Su pasión son las mujeres Armas y trocas también Le da la mano a los pobres un hombre trabajador Saludamos a toda la gente bonita Nació en Tenantla, guerrero Luz Azul Su gusto por las canciones Lo picado también es cierreño Es siempre muy bien armado Por las dudas de un mal amigo La pincha es buena persona Le ayuda mucho a la gente Él sabe de la pobreza Por eso anda con su gente En la fiesta del viejo En la fiesta del viejo Padre, padrinado por la picha De los toros y de grupos Bonitos, bonitos, penes de gallo ¡Muchas gracias! ¡Gracias!